¡Suscríbete al canal! 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 como te extrañaba esto sweet baby jesus ¿te vas a recomendar? ¿cuándo? ¿cuándo? no, dígase ¿cuándo? sí, en las noches de las 7 en adelante me están recomendando antojitos mexicanos aquí para abajo sobre la de Cloutier hacia la diagonal ¿verdad? los viernes en la noche, un puesto en carrito blanco con antojitos potosinos de tacos rojos, enchiladas, flautas, pozole vamos a ir a visitar ahí y van a ver jejeje al 100 al 100 vamos por este de acá que es de bistec ¿por qué? ¡¿por qué? ¿qué? listexito mmm 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 no sé mucho que no salía a comer aquí a la calle Desde que empezó la cuarentena Cómo se extraña de veras esto Con coquita de vidrio Ahora va este que es el de Arrachera Con quesito Vean nada más Vean esto Tamañote Y bien barato Y bien barato Se cae, se cae Suavecita la Arrachera Queso asadero le pone Tipo manchego Queso manchego Le recomiendo este de Arrachera con queso Está de lujo Buenísimo Voy a tener que regresar aquí por tortas, quesadillas, tacos, gringas Yo pedí puro taquito hoy Pero está para venir a cada rato y probar cosas diferentes cada vez Ya tienen detrás de cámaras Ya, detrás de cámaras Este es el de adobada Adobada me dijo, ¿eh? ¿Es bistec de puerco adobado? Sí Vean nomás Te juro que todos los taquitos aquí están buenos Qué delicia Extrañaba muchísimo salir a la calle Para ir a las quesadillas, el Tony Para un futuro video ¿El de los antojitos? Ese sí lo va a visitar porque también es bueno El de barbacoa Se me había olvidado que tenía que ir con somé Para hacer el master move Vean nomás Y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos Chequen la liga de Paypal que tengo en la descripción del video Muchas gracias Todo está riquísimo ¿Cuánto le debo? Serían cuatro tejitos y refresco No, fueron más Fueron cinco ¿Cinco? El de arrachera con queso Ajá Y luego chorizo, bistec, adobada ¿Y qué otro fue? Y barbacoa Y barbacoa Y el consomé y el refresco No, el consomé no se cobra Ah, órale ¿Cuánto? 57 57 Aquí tienen Si quiere así está bien Ahora es hora de ver la gran sorpresa No olviden de ver la playlist de la mejor reacción Al final del video Por dejarnos grabar Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Aparte de buen sabor Mucha amabilidad aquí Y este En agradecimiento De mis suscriptores Agradecen mucho que me dejen grabar Les encanta la comida mexicana aquí de la calle Y pues también extrañaban mucho ya que regresara yo a estos lugares Y de parte de Raúl Navarrete y familia Don Soler Víctor Cepeda Luis Macías y familia de Laredo, Texas Pero que él es de San Luis Potosí Pues les dan Les agradecen mucho su amabilidad Que me hayan dejado grabar Su rica comida El mantener la tradición mexicana Y entre todos ellos Como muestra de gratitud Me mandan a mí para entregar Cien dólares Que son dos mil trescientos pesos de propina Ah, muchas gracias De parte de todos ellos Bravo, bravo No hombre, gracias a usted Este, y ojalá Que ya que se acabe esta bendiga pandemia El negocio recupere y se vaya todo para arriba, ¿verdad? Sí Bueno Gracias Pues muchas gracias chavos Muchas gracias Raúl Navarrete, familia Muchas gracias Don Soler Víctor Cepeda Luis Macías y familia de Laredo, Texas Muchas gracias Propina entregada aquí a los taquitos De la esquina del Niño Artillero Y Cloutier en La Garita Próximamente le van a poner nombre Pues muchas gracias Gracias por ver mis videos Chequen el link en la esquina de arriba Con mis youtubers favoritos Les va a encantar Pura comida callejera The famous Tacos Napo Has a new channel Make sure to check it out Click here on the link And don't forget to search for my good friend Food Galore Mexico's channel You're gonna love it